...prepare con que anotar porque el programa en el condado de Jares podría certificarlo como maestro. María Corrales nos explica en qué consiste esta gran oportunidad. Si siempre ha deseado ser maestro, esta oportunidad le va a quedar como anillo al dedo. El primer paso que tiene que tomar es aprovechar una sesión informativa, la cual no le costará ni un centavo. Valeria Gómez llegó a los Estados Unidos en busca del sueño americano. En Argentina trabajé como maestra, me recibí cuando tenía 22 años y decidimos mudarnos a Houston con mi familia. Sin embargo, esa transición no fue fácil. Rápidamente Valeria se dio cuenta que la carrera que había estudiado en su tierra natal no era válida en este país. Fue cuando decidió comenzar de nuevo, esta vez en otra profesión. Volví a la universidad, Universidad de Fénix, saqué un título en negocios. Pero su pasión como educadora siempre estuvo presente y un día escuchó del programa alternativo de certificación del Departamento de Educación para Personas con título universitario. Usualmente se tarda un año. Además de ser más corto, el programa tiene varios beneficios que incluye entrenamiento personal con mentores, cursos en línea, preparación de examen y un costo flexible en comparación a otros programas. El costo total del programa son 4.650. No obstante, un plan de pago podría ser de gran ayuda para todos los interesados. El primer entrenamiento serían, por ejemplo, 100 dólares. Al iniciar el programa, Valeria incluso aprovechó becas disponibles y comenzó a notar que las puertas de oportunidad se estaban abriendo. Todo pasó en el mismo momento. Solo estábamos esperando que viniera el resultado del examen y ahí mismo ya fue entrevistar con directivos y elegir escuela. Hoy Valeria es maestra del Distrito Escolar de Aldin, cumpliendo así ese sueño americano. Si desea aprovechar este programa, se llevarán a cabo varias sesiones informativas gratis. Solo tiene que llamar al 713-696-1348 o visite la página de internet que aparece en pantalla. Desde la redacción, María Corrales Noticias, Univisión 45.